¡Hola! ¿Cómo están estos? ¿Pueden estar muy pero muy bien el día de hoy? Pues amigos, estamos en un nuevo video de... ¡Melly, la Gamer! Y amigos, ¿podremos llegar a 10.000 likes en este video? ¡Yo sé que sí! Y amigos, no olviden suscribirse por acá para que pronto lleguemos a los 5 millones. ¡Sí se puede, chicos! Así que si tú ya te suscribiste, ¡chócala! Bueno, comencemos con el video. Y amigos, el día de hoy vamos a jugar Jumbo's Kitchen. Es este juego donde se supone que Jumbo Josh está en la cocina. Y nosotros tenemos que salvarnos porque si no, el Jumbo Josh nos va a hacer picadillo. Y no queremos eso, chicos. Ok, amigos. ¡Oh, no! Amigos, no, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a mi dron? Amigos, empezamos bien mal. O sea, lo primero que pasó fue que mi dron se murió. Amigos, no se vale, ¿por qué no está? ¡Ay, Trey, creo que sí se murió! Desde aquí sabemos que vamos a valer un poco de queso, chicos. Ok. Chef Pijers Restaurant. Ok, al parecer este restaurante es de alguien que se llama Chef Pijester. Pijesters. Ok, no sé quién sea, ni me lo quiero encontrar porque siento que está endemoniado. Ay, ¿quién es ese señor? ¿Qué dice? ¿Para la abuela qué está diciendo? No hablo taca-taca, señor. Estás ahí. Acércate. Me temo que puede oírnos. Debo decirte que en este restaurante había una criatura creada en el laboratorio. Que los niños la llamaban Chef Pijester. No lo puedo pronunciar. Ella irrumpió en el restaurante. Se comió a todos los niños y comenzó a golpear al chef. Hasta la muerte. Yo también había escapado de sus propias instalaciones. Llegué aquí y me escondí aquí esperando que llegara alguien. Yo no, mijo. Yo se me hace que yo no te voy a ayudar ahí. Quédate, sí, mijo. Pero, gente, acabamos de ver lo que pasó. Jumbo Josh se ha vuelto loco. Se comió a todos los niños. Y está haciendo un desorden en la cocina. ¡Se está volviendo salvaje! ¡Se está volviendo salvaje! ¡Ay, amigo, se comió a los niños, pobrecitos! Bueno, no te preocupes. Ahorita vamos a salir de aquí, ¿sí? No, no me lo voy a llevar. No me lo voy a llevar. Ahí lo voy a dejar. No, no es cierto, no es cierto. Sí me lo voy a llevar. Sí me lo voy a llevar, chicos, ¿ok? ¿Qué nombre le ponemos al... No sé qué sea. Pedro, le ponemos Pedro. Mira, desde ahora te bautizo como Pedro. Desde ahora te llamas Pedro, ¿sí? No te preocupes. Vamos a pasar, chicos. Al parecer, aquí está Jumbo Josh. Anda bien bravo el Jumbo Josh. Pues esto no lo vamos a permitir. Aquí, en mi cocina, no. En mi cocina, no, Jumbo Josh. ¿Dónde está el mocoso este, el mugroso monstruo? ¿Dónde está? Como que limpiar. Limpiar. Ay, gente, ahí está. ¿Qué me miras? Tú te comis a los niños. ¡Ay, ay, ahí viene! Ya vimos que sí está muy bravo. Ya vimos por qué. ¿Por qué Pedro está asustado? Nos preparamos para enfrentarnos al Jumbo Josh. Que se cree muy salsa, ¿eh? Se cree muy salsa, mira. Se cree muy salsa el muchachito este. No, 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 no. Pues yo soy más salsa, Jumbo Josh. Yo soy más salsa que tú, ¿eh? Ok, chicos. Al parecer, este es el chef. También me da miedo. Pero a ver, vamos a ver. Ok, tenemos que recoger los vasos para echarlos a la basura. Ok. Ahí está. Ahí está. Primer vaso. Primer vaso, chicos. Nos faltan cuatro vasos más. Hay que tratar que Jumbo Josh no nos vea. Porque si nos ve, pues vale quesadilla. Y no queremos eso, chicos. A ver en lo que viene. Ahorita que viene el mugre... Este... ¿Qué parece Jumbo Josh? Parece como un... No sé, un apio o algo así. ¡Uy! ¡Ay, no! No se dio cuenta. Está rugiéndome. No me rujas. No me rujas, ¿sí? No me rujas. No me estés rugiendo. Yo no sé para qué me... ¡Ah! ¡Ay, ahí viene! Ahí viene. Es que siento la presión que tira. Tira. ¡Ay, no! Me está temblando. Me está temblando la mano. Ahí, ahí. Déjamelo agarro. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Solamente creo que nos falta uno. Nos falta uno, ¿no? ¡Ay, no! ¡Viene atrás de mí! ¡Me está respirando aquí en la nuca! ¡Me está respirando! ¡Ay, ay, ay, ay! Tenemos los cinco. Ahí está. Ahí está. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Jumbo Josh! ¡Te odio y te desprecio! ¡Me asusté feo! ¡Yo también! ¡Jejeje! Dijo... ¿Qué? ¿Que también dijo que me sigan por Instagram? ¡Oh, Pedro! ¡No puede ser! ¡Tienes tanta razón, Pedro! ¡Tienes tanta razón! La tercera la vencida, ¿ok? Ahí está. Ya tengo un vaso. Vamos por cuatro vasos más. Ahí está otro vaso. ¿Listo? Lo estamos agarrando más rápido, ¿eh? Ahora sí más rápido. No se quita irá. No se quita mugre apio. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Fue una broma. No era mi intención decirte apio. ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Era broma! Luego, luego... ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ahí viene! ¡No lo agarré! ¡No lo agarré! ¡Era broma! ¡Listo! Tenemos los cinco vasos, gente. Ahora hay que echarlos a la basura. Porque recuerden que hay que reciclar. ¿Echamos otro? ¿Listo? No se dio... ¡Ay, sí se dio cuenta! ¡Sí se dio cuenta! ¡Sí se dio cuenta! ¡Sí se dio cuenta! ¡Sí se dio cuenta! ¡Vete! ¡Vete! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Pero no para mí! ¡No te vengas para acá! ¡Ay! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay, gente! ¡No manchen! ¡Corre bien rápido el mugroso! ¡Ay, ahí está! ¡Hay que echar uno! ¡Hay que echar otro! ¡Y hay que echar otro! ¡Listo! ¡Listo! ¡Tengo que picarle a esa cosa! A ver, a ver, a ver, ahí voy. ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ay, no! Ají no, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡Déjame, déjame, 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 déjame en paz. Tenemos que lavar cinco platos, chicos. ¡Ay, no puede ser, no puede ser! ¡Estuvo así, estuvo así! Nada más vi la mano, no puede ser. Ok, ok, tenemos que ir a lavar cinco platos. Ok, tenemos que lavar cinco platos. Dos. Acá está el otro plato. ¿Listo? ¿Dónde hay más platos? ¿Dónde hay más platos? Acá hay otro plato. Falta un plato, ¿verdad? Me falta un plato. ¿Dónde está el otro plato? Ya, ya tengo todos. ¿Eran cuatro? ¿Por acá? ¡Ay, ay! ¡Ay, ok, ok, ok! Estoy en la cocina, estoy en la cocina. Estoy en la cocina. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, no! No, 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 era para allá. Creo que es allá porque aquí no... Aquí no hay para lavar. Era allá donde los tenía que... ¡Ay, ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío! Gente, ahí está el señor chef. ¡Ahí está el señor chef! Dice, cuidado, no alimentes al chef. Ok, al parecer no tenemos que alimentar al chef. ¡Señor chef, señor chef! ¿Ay, qué pasó? ¡Ay, no me deja moverme! ¡Ay, no me deja moverme! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Yo pensé que era bueno! Si ya nos petateamos nosotros, significa que Pedro nunca va a salir. Es que ahí decía, no alimentes al chef. Y nosotros terminamos siendo el alimento. A veces planeas una cosa y sale completamente diferente. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hemos sido comidos por un chef! ¡No! ¡No puede ser! ¡Ya, amigos, ya tenemos Discord! Vayan a unirse, chicos, porque por allá se van a enterar de todo antes que nadie, amigos. Habrá muchas dinámicas. Además, por allá podrán enviar sus memes favoritos, clips, edits y dibujos. Por allá nos vemos y sean parte de la Melee Family. ¿Tú qué esperas para unirte, amigos?